Bueno, ¿sigue vigente la alerta meteorológica para este fin de semana? Sí, a partir de esta tarde, noche, la alerta meteorológica que nos informa la ICC dice que vamos a tener inestabilidad con lluvias, chaparrones, alguna posibilidad de tormentas eléctricas a partir de esta tarde, noche. Bien. Todo el día de mañana y bueno, esto estaría hasta el día, cubriendo hasta el día domingo a la tarde inclusive. Bien, ¿hay alguna posibilidad de caída de granizo? Estamos expectantes, estamos siguiendo el pronóstico, sabemos que puede haber una posibilidad de granizo, pero bueno, no se ha informado oficialmente, así que nosotros igual estábamos atentos al pronóstico. ¿Cómo avanza el estudio, digamos, el informe meteorológico? Sí, cómo avanza el frente este que se está presentando. Además hay que tener claro que no necesariamente va a caer granizo en la ciudad, sino que en una región, ¿no es cierto? Cuando nos hablan, nos hablan sobre áreas que son bastante amplias. La tormenta anterior con granizo anunciada para la zona, justamente se dio a partir de Chayacó en adelante, que cubrió todo lo que era Chayacó, Arroyito y bueno, parte del Chocón. Así que bueno, nosotros estamos siempre actualizando la información y queriéndole informar al vecino, bueno, que tome precauciones en algunas cuestiones de guardar autos, guardar elementos que son por ahí necesarios y para que no se rompan. Así que bueno, nosotros estamos informados. Estas lluvias fuertes que podrían ocurrir a partir de esta noche, o estas lluvias y tormentas eléctricas, ¿cuál es la zona de influencia? La zona de influencia es a partir del área petrolera, todo lo que es Rincón de los Sauces, Catría y Lañelo, y todo lo que es el centro de nuestra provincia. Y en ese centro estamos incluidos nosotros. ¡Gracias!